Muy bien, seguimos haciendo Sin Filtros a través de las pantallas de Vive. Recuerda que esta conversación tú la puedes ver absolutamente en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Sin Filtros-TV. Suscríbete, si no estás suscrito, suscríbete. Tu suscripción es nuestro sueldo. No, es una broma, pero es interesante que estén suscritos para que lo puedan ver online. Y también, si no alcanzan a verlo online a las 21 horas, a la misma hora que se transmite en Vive, lo pueden ver luego porque queda el link ahí albergado. Así es que, eso. Estamos conversando sobre partidos políticos en el día de hoy, financiamiento, representatividad, la remetida de los independientes. Quizás nos entrega nuevas claves para reformular algunos principios en la nueva Carta Fundamental. Y ya nos acompañan quienes están optando a redactar la nueva Constitución. Federico Iglesias, abogado de la Universidad Católica, magíster en Derecho del Trabajo, ex-seremide del Trabajo y Previsión Social de la región de O'Higgins. Actualmente es candidato por el Distrito 15, esa región también. Federico, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Iván. Muy contento de estar aquí con usted el día de hoy. ¿Es cierto que este programa entre los candidatos ya se ha transformado como en un botín, como que todos quieren estar acá? Se ve harto, se ve harto, se comparte, mira aquí quién está, dentro de uno tenemos unos grupos de WhatsApp, así que se ve harto. ¿Tú lo definirías como un programa de culto ya? Va para allá, va para allá. Excelente, muy bien. Nuestro próximo invitado que sabe de productos de culto, particularmente en televisión, realizador audiovisual, director de televisión. No sé si hay algún canal de la televisión abierta en el cual no haya estado, es candidato independiente por el Distrito 11, el señor Felipe Vera. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por estar aquí. Antonio Iván, muchas gracias. Prefiero presentarme como un vecino, persona, de verdad. Papá, familia, esa es mi motivación. Tan cual, con tres hijos. Más que el pergamino televisión. Con tres hijos, sí. Que nada, poco es tanto, un par de canales. ¿Un par de canales? Sí, siempre un par de canales. ¿Qué pensaba que estaba...? No, tres, sí, un recorrido. Un recorrido. No sé eso. Cuatro, sí, en realidad son cuatro. Ahí está prácticamente todo. Oye, y acá uno está como castigado, ¿verdad? Es como cuando uno estaba en el colegio y se ponían adelante. ¿Tienen sensación de incomodidad? Da terror. Está logrado, entonces. Está logrado el objetivo. Muy bien. Conversábamos de partidos políticos justamente. Quiero partir contigo, Pipe, a propósito de tu carácter de independiente, porque tú entiendes que no eres independiente, Federico. Independiente también. ¡Perfecto! Es pregunta para los dos. Funciona. Si van en lista, no van en lista. Esa es la pregunta. Ah, claro. La pregunta es si van en lista, si van... Voy en lista. Yo voy independiente. Ya. En la lista de Chileamos. Ya. ¿Y tú? Yo voy en lista. Independiente no es neutral. Ya. Pero independiente. O sea, no sé si a Federico le tocó juntar firmas. Qué divertido igual competir por quienes más independientes. Sería muy gracioso. Es bien loco, pero bueno. Quiero que conversemos justamente de lo que ha significado, a propósito de que hablamos de cómo la Constitución, de alguna manera, le podría dar un nuevo cariz a la participación más equitativa por parte de los independientes, que ya han dado señales y muestras de ser más que un puñado, ¿no? O sea, lo estamos viendo en el día de hoy. Al mismo tiempo que la gente deja los partidos políticos, toman un poder importante. ¿Cómo es la experiencia de ser independiente en el día de hoy? ¿Cuál es la sensación cuando se enfrentan a las listas oficiales apoyadas por partidos políticos? ¿Cómo es, Federico? ¿Cómo ha sido? ¿Es una poquilla esto? A ver, la independencia efectivamente fue demandada por la ciudadanía. Yo creo que los partidos políticos son importantes para la vitalidad de la democracia, pero los partidos políticos requieren renovación. Y deja ponerte un ejemplo, Iván. Yo tengo en mi distrito, en mi región, un parlamentario que lleva en el Congreso el mismo tiempo que yo llevo vivo. 32 años. Y eso es lo que yo quiero renovar. Y eso es lo que tenemos que oxigenar la política y sacar a los mismos de siempre. Pipe, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bien, espera. Muy duro, porque además yo no tengo... Además, para gente como... No me gusta el común y corriente. Para las personas que no son conocidas es mucho más difícil. La junta de firmas, cuando uno tiene un partido político detrás, es feroz. Porque igual estoy de acuerdo que se bajó bastante. Se ayudó en eso, pero igual tuvimos que juntar 2039 firmas con rollos con la clave única, que son temas prácticos que lo hacen muy difícil. Bueno, y además sin lucas, con topes electorales, de que los partidos políticos tienen 400 millones de topes, que pueden acceder a eso y gastarse eso, yo bajo ningún punto de vista. No me estoy quejando, estoy contando la realidad. Sí, claro. ¿Cómo fue tu experiencia? Yo no me atrevería a decir que es una epopeya. Es un desafío gigantesco, fuertísimo, pero también implica un compromiso y una convicción de querer estar ahí como una persona que no es experta ni política. Yo creo que hace mucha falta, digamos. Yo creo que necesitamos que para escribir la nueva Constitución haya gente que no sea ni experta ni política. que hayan políticos, que hayan expertos, por cierto, pero también que se abra, digamos, que tengan posibilidad de las personas, que viven la experiencia de vivir en el país. ¿Y qué les parece que la Constitución entonces debiera consagrar en el capítulo de partidos políticos, ya ustedes saben qué es lo que dice, cómo los regulan, hay temas de financiamiento, hay temas de conformación, cómo se articulan, cómo se construyen, ¿no? ¿Qué se podría sumar si dependiera de ti, por ejemplo, si tú fueras los dos tercios? Tú, tú. A ver, yo creo que la Constitución tiene que mantener aspectos importantes para los partidos políticos, que los partidos políticos promuevan la democracia, ¿verdad? Que se condene que los partidos políticos promuevan la violencia como un uso legítimo o método legítimo para lograr cierto objetivo. ¿Como quién, por ejemplo, tienes un ejemplo concreto de algo que haya ocurrido en ese sentido? A ver, a mí me parece en lo particular que hay un partido político que se promovió como renovación, que es los propios Revolución Democrática, que ha tenido más de revolución que democracia. Ha sido un partido que ha promovido más que los acuerdos, más que las transformaciones, partir desde cero como si todo partiera con ellos. Y de democracia tiene poco. Hace poco su presidenta llamó a preguntarse de cómo no era posible que quemaran todo. Entonces, eso a mí de democrático me parece lo menos posible. Ellos se promovieron siempre como renovación por el Partido Democrático y la gente se ha dado cuenta que eso no va así. ¿Te parece que eso falta, de alguna manera, al espíritu de la ley, digamos, de la Constitución, de lo que debe ser un partido político y cuáles son los límites? Correcto. Yo creo que atenta directamente contra el 19 número 15, que establece cuál es el objetivo y cuál es el espíritu de los partidos políticos. Y si yo me defino, además, como Revolución Democrática, tengo que ser un partido democrática y tener acciones democráticas. Quiero saber qué es lo que viene a Nathalie respecto de eso y luego tu bancho. Yo creo que gran parte, cuando hablamos de que estos partidos nuevos hablan, de que sin duda genera revolución y genera cambio. Y yo espero que, en este caso, la lista que vas tú, que Chile Vamos, tenga la capacidad de generar ese cambio. Porque hoy día lo que veo también es una subordinación constante a lo que son los partidos tradicionales. Evópolis se da como algo distinto. Vemos que sigue una línea incluso más conservadora de lo que decía, etc. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de también, yo creo que esta dualidad, esta contradicción, también de asumir, de asumir que porque tengo que ser joven o porque siento que quiero decir algo distinto, puedo estar en una lista y me creo independiente, sino que yo creo que hay factores. Yo creo que hay factores de entender, porque yo creo que no sé qué tan distinto es lo que tú piensas de la lista de Chile Vamos. Qué tan distinto, qué te hace ser distinto de ser independiente. A quién vas a responder, por ejemplo, ¿no? Chile Vamos, a los partidos que están ahí, las directrices, o en este caso, a tu independencia, ¿no? ¿Y qué representa esa independencia? Yo creo que son temas claros también de cómo, y por eso yo hablaba al principio de lo colectivo, ¿no? Yo creo que la colectividad, y eso hay muchos temas como abordarlo, es lo que tienen que representar los constituyentes y también aquellos que dicen ser independientes. Voy contigo, Federico. Sí, yo creo que hay un tema que es sumadamente relevante. Yo, bueno, no tengo los datos actualizados, pero del total de constituyentes que se inscribieron, excluyendo a los que van por pueblo originario, son alrededor de 1.200. De ese total, la gran mayoría, o sea, el mayor número de 475 son, o eran, hay que ver ahora cómo quedaron con las apelaciones, eran candidatos independientes propiamente tal. Un número 470 eran militantes de partido político y 250 eran independientes que iban por partidos políticos. O sea, con este proceso se logró, a pesar de todas las problemáticas que hubieron y que se anunciaron, que la mayoría, que la primera fuerza que va como candidato son independientes propiamente tal, independientes que no van dentro del partido político. Ahora bien, yo creo que el independiente en sí mismo no es, o sea, no dice nada en cuanto a diseñar qué es lo que yo pienso y no da una superioridad moral respecto del militante. Yo creo que ahí va a ser súper importante que de aquí al 11 de abril los que somos independientes y los que son independientes puedan dar a conocer cuáles son sus propuestas y qué es lo que piensan. Me quería que... Sí, quiero darle la palabra a Vipe, justamente para que se plantee respecto de lo que decía Férico. ¿Te parece que debiera haber algún tipo de articulado que consagre cierta equiparidad en las posibilidades de competencia entre partidos políticos e independientes? O sea, yo creo que aquí hay dos temas súper importantes. Uno que lo está abordando. Los independientes no son impolutos, ni santos, ni nada por el estilo. Son políticos, están haciendo política, estamos haciendo política y eso no hay que... está perfecto y está muy bien. No solamente los independientes que estamos yendo a tratar de estar en la Convención Constitucional, sino que además la gente, yo creo que en los conversatorios, que he tenido algunos, también están haciendo política y está muy bien que todos hagan política porque es la convivencia en un territorio y cómo nos ponemos de acuerdo, etc. Por lo tanto, como independientes, obviamente que estamos haciendo política, yo no tengo ningún problema con eso. ¿Cuál es el problema con los partidos políticos? Bueno, efectivamente, delante no lo dije, pero por ejemplo, ¿qué ha ocurrido? Por ejemplo, Alejandra Sepúlveda, que estaba en mi lista, apareció inscrita en un partido político, en el RN, sin saberlo, y después salió desinscrita en el partido político sin saberlo y el tricel la dejó afuera. Y ahora ella tiene que probar que nunca firmó y tiene que probar que nunca se desafilió ella y no el partido político que la afilió y la desafilió, por decirlo así, y la... ¿se entiende lo que digo? Es una locura. Es como el peso de la prueba. Bueno, no hay el peso de la prueba. Y eso, no hay ningún control fuerte y ninguna... ¿cómo se llama? No hay control. No, y además no hay... han hecho como un poquito lo que han querido, ¿no? Y ese es un temazo. Eso por un lado. Y por el otro lado... Bueno, después puedo... No quiero que nos saltemos del tema que toca el candidato en este momento porque me parece muy atractivo de tocar, que dice relación con los límites constitucionales que se le fijan a los partidos cuando se descuadran de imagen institucional. Hay un artículo que es famoso en la Constitución del 80, que es el artículo 8. El famoso artículo 8 de la Constitución del 80 que proscribía el Partido Comunista porque éste promovía la lucha de clases. Y eso estaba en la Constitución. Se sacó el 89 con una reforma en que Renovación Nacional con la Democracia Cristiana se pusieron de acuerdo y lo tiramos para afuera. Pero este artículo se reformó. No lo dejamos tampoco afuera. Lo cambiamos un poquito, lo adornamos, lo maquillamos y lo tiramos de nuevo a la Constitución, que a mí me parece muy bien. Entonces, se proscriben... O sea, se pueden declarar inconstitucionales aquellos partidos que venen por alterar el orden constitucional por medios violentos o que pretenden instaurar regímenes totalitarios. De hecho, el proyecto de Bachelet habla hoy en día de cambiar la palabra totalitarios por autocráticos. Porque ahí sumáis totalitarios y autoritarios. Y aquí acaba de mencionar que hay ciertos partidos que caen en esa causal. ¿Presentamos la solicitud ante el Tribunal Constitucional? ¿Nos jugamos? Pero en ese caso no fue el partido Panto. Fue una militante del partido que tiene la calidad de presidenta que en ejercicio legítimo es su derecho a libertad de expresión. ¿Y qué pasa con el PTR? ¿Qué pasa con el Partido Comunista? Pero yo me voy a ir al ejemplo que puso Federico en este momento. ¿Partido Comunista? ¿Por qué nombran al Partido Comunista? ¿Por qué han promovido tradicionalmente la violencia o usted fue formalizado? Yo no leío, yo no leío en el estatuto, en la ideología de Revolución Democrática, de Revolución Democrática, que es la Catalina Vérez, la presidenta, fue la que puso eso en Instagram, que ellos estén promoviendo la violencia para la obtención del poder. Yo estoy preguntando. A mí me parece súper curioso cuando se habla de violencia, cuando vamos y vemos parte de historias, lo único es que han utilizado la violencia para llegar al poder, y no de forma democrática, es la derecha, ¿no? En el 73. Si vemos la historia hasta ahora... Yo soy de derecha y nací en el 86. No, estoy hablando del contexto histórico, claramente no se trata de cuando uno nace. No, pero somos jóvenes. Yo no lo conocí. Y creo, y conozco la historia. Y por eso creo que hoy día los únicos que han llegado y no han utilizado la vía democrática es la derecha, que tiene que haber una respuesta. En muchos áreas, ¿no? Derecho humano, ya todo lo que hablamos, incluso en otros programas, yo creo que... Y ahí hay un tema de violencia que es tangible, que no se han hecho cargo. Sí, hay algunas personas que han planteado también que, por ejemplo, el partido de Felipe Kast, el partido republicano, a propósito de algunas ideas que ha expresado... Dije Felipe Kast, me refiero a José Antonio Kast. José Antonio Kast. Hay gente que dice que es un partido que podría caer de alguna manera en... O está cercano a ciertas ideas que podrían ir en contra justamente de lo que tú planteas. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué tipo? Porque le han dicho de todo. No, claro. Ideas xenófobas, por ejemplo. Ideas xenófobas, por ejemplo. Ideas xenófobas. Ha hecho apologías o comentarios respecto a la dictadura militar que para una gran cantidad de personas no son aptos tomando en cuenta lo que ahí ocurrió. No sé qué es lo que te parece. A propósito de lo que plantea Francisco, ¿no? Uno siempre tiene para poder conocer a los partidos tiene que dejar de... Porque si uno se pone a ver todas las declaraciones que dijo Juanito Pepito y Parangano, nos vamos en un desastre. Vámonos a convergencia social nomás. Ahí ya tienen un problema de contracciones entre los principios y lo que dicen que hay que unirse, por ejemplo, a la ONU, abrazarla profundamente por el tema del cambio climático. Entonces, ¿cómo soberanía está gustando o no? Bueno, por eso no hay que basarse en las declaraciones que digan ya las personas, sino principalmente en cuáles son los principios del partido. y si uno se va a los principios del partido republicano, uno no encuentra bajo ningún punto de vista que digan que son ni xenofóbicos, ni homofóbicos, ni nada por el estilo. Les han dicho también que son partidos totalitarios, tampoco, nada por el estilo. ¿Y sus militantes no lo son? ¿Los militantes? Yo no los conozco a todos. Yo no los conozco a todos. Entonces, si nos vamos a los principios de cada partido, en Chile no hay ninguno, no hay ninguno que diga yo, ¿sabes qué? me declaro un discriminador. Ninguno. Obvio que no. Así que, eso son formas también, es parte de la política, de la política sucia, la real politique. Porque la izquierda cae mucho en la política de idealizar, de la idealización de la política. La política, los partidos políticos, ¿para qué son? Para, dos puntos, alcanzar el poder, punto, se acabó. Es un problema de los partidos políticos o de los políticos. Quiero escuchar a Pippa. No, no, simplemente que también yo creo que la comunicación que se hace, tú no la puedes dejar afuera. Yo está bien, está bien, el Partido Republicano, algunos dirán algunas brutalidades, tú dices, pero si tú miras los principios, a mí no me sirve, la comunicación va de la mano de los principios. Lo que pasó con Trump, digamos, está a la vista. Hay una responsabilidad ética en la comunicación de mis principios. Por lo tanto, si yo comunico, también soy. Entonces, esa separación que tú haces, ah, pero vamos a leer los principios. No, si me está comunicando, los militantes me están comunicando, bueno, están siendo también al comunicar. Entonces, ojo con eso también, no es tan sencillo, si yo estoy comunicando una cosa, bueno, es condenable. Pasa una cosa, pasaría lo mismo el caso que tú nombrabas, por ejemplo, de Revolución Democrática con esta chica. Nos olvidamos de que es Revolución Democrática y nos centramos en que esta tipa llamó, sin ninguna vergüenza, a que era de lo más normal poder estar enojado y como estaba enojado, es una metáfora. Bueno, entonces, si vamos a ir basándonos en lo que dice cada uno de estos personajes, yo creo que es preguntarle a los militantes de Revolución Democrática que están aislados a raíz de lo que dice. Ay, perdón, espérate, ¿de qué está hablando Natalia? Sí, es que lo que pasa es que hablan de un distanciamiento, etcétera, yo creo que es que preguntarle a los militantes de Revolución Democrática que tanta distancia existe, porque ella conduce, ella es una presidenta de un partido y yo creo que más allá efectivamente que se puede poner en el debate los dichos de ella, a mí me parece completamente violento la displegencia del mandatario de la República, donde no tiene palabras para los hechos que hoy día han sido parte del país a nivel nacional con Francisco, con la muerte de Francisco, con lo que dice el subsecretario en el interior, a raíz de una revuelta social del 18 de octubre y no hay ningún tipo de reflexión. Yo creo que ahí hay un giro importante hacia una vía autoritaria por parte de este gobierno y que hay una tesis de por medio que se profundiza. Federico, te quiero preguntar luego porque tenemos que hacer un corte, quiero saber si tienes la percepción de que una atomización de alguna manera o una sobre representación o la proliferación de partidos políticos puede representar un riesgo para la gobernabilidad en Chile. Pero lo vamos a dejar planteado y vamos a contestarlo a la vuelta que es el momento en que nuestros panelistas le hacen preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas, Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides. Además con la mejor hamburguesa vegana, la que le gusta a Nico Guzmán, la Impossible Burger a base de plantas y raíces también, como buen liberal consume ese tipo de cosas. Encuéntralas en Apoquindo 4900 Terraza Omnium, síguenos en Instagram arroba Bite Me Organic Burger y también saludamos a ciudadanoempoderado.cl porque para estas elecciones no solamente vamos a elegir convencionales constituyentes, también compiten alcaldes, concejales y los gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que hacen campaña, como los señores que están acá. En la www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo de candidatos por distrito, detalle de las ideas que impulsan y una pequeña reseña biográfica de cada uno. Es muy probable que nuestros invitados de hoy ya formen parte de la www.ciudadanoempoderado.cl. a Felipe es la segunda o tercera vez que se le caen los papeles en el transcurso del programa. Segunda vez, confirmado. Tráiganle por favor agua a las tinajas a la que nos hidrata todos los días a Felipe por favor para que se hidrate y no se le caigan los papeles. Yo también quiero. Mira, acá está. Aquí está. Agua a las tinajas es la que nos hidrata acá en nuestro programa. Agua Naturalmente Alcalina Naturalmente Alcalina Que estén muy bien Sí, pausa, pausa, pausa Pausa y se llama Ya volvemos Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental Soho 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región desde sitios de e-commerce venta de autos casas y por supuesto sitios financieros Soho diseñando experiencias Basta L y y y